¡Espresurización! ¡Agarraos a algo! ¡Tigris, necesitamos pájaros! Recibido, enviamos jackals. ¡Encima! ¡Recibido! ¡Todos dentro! ¡Uno, dos, preparado! ¡Listo! ¡Salgamos pitando! ¡Tigris, los Scars se han alejado! ¡Recibido! ¡Vamos a abrir el fuego! ¡Joder, sí! ¡Le has dado de lleno! Misión cumplida, Tigris. Escuadrilla de Scars en camino. El Stratcom ha dado permiso a la Tigris para actuar en otras zonas. Seguro que volveremos a encontrarnos. Podemos alejar al enemigo de nuestro hogar. Cuídate, Capitán Reyes. Gracias, Capitana. Capitán Reyes, llega un mensaje prioritario del Almirante. Recibido, pásamelo. Capitán Reyes, Stratcom ha descifrado una transmisión de la flota del Almirante Koch que se realizó seis horas antes del ataque. Recibido, señor, adelante. Hoy, el Frente se embarca en una conquista. Erradicaremos la autoridad de influencia de la Tierra. Aquí y ahora, no son nuestros amos. Nuestro mundo acaba de empezar. ¡El suyo agoniza! Como esto no basta para liberarnos, ¡lo haremos nosotros! ¡Los ciudades tardarán con sus páginas en la historia! ¡Valte a caer! Capitán, no se detendrán hasta que se apoderen del mundo. Puede que esta sea nuestra última batalla. Sí, señor. Novedades, la cubierta del hangar vuelve a estar operativa. Buenas noticias. Enviaré un informe retrospectivo enseguida. Izan, ve con el sargento Omar. Ayúdalo con el informe. Sí, señor. Me ocupo yo solo, Capitán. No tengo dudas. Cumple tus órdenes, Izan. De acuerdo, señor. No tengo dudas. Nos contenemos mediante operaciones con equipos tácticos. O el SDF nos deja aislados y no volvemos a casa jamás. Volveremos a casa, Salt. Lo sé. Capitán, teniente. Están llegando noticias por la batalla de su cuerpo de enlace. Paso. Prefiero no saber nada. Va a ser un día muy largo, Fiverr. ¿Cuándo explotó? Sí. Es posible. Qué mierda, ya se pasa que ya había caído. Esto va a estar muy bien. Espero que el SDF no esté bien. ¡Mierda con ello! ¡Ah, sí! Después de que las puertas de la SATO hayan recuperado el control del puerto de enlace. El complejo portuario lunar es la principal terminal de pasajeros y de carga comercial de la Tierra. Una operación conjunta entre las puertas defensivas de la Guardia Fronteriza del puerto de enlace y grupos de operaciones especiales, como el equipo de él y de SCAR de la Armada y los marines de la URSA, ¡El SCAR es el mejor! ¡A retirarse con el ordenador! ¡Viva la Armada! Les ha hablado René Sayan desde Nueva Léjima para el canal de las puertas de la URSA. ¡Hurra! ¡URSA! ¡Es a Red! ¡Es a Tigris! Los enfrentamientos en la superficie. Los enfrentamientos en la Luna han llegado a su fin después de que se... Gracias. El capitán está al mando. Limón a la izquierda, rumbo 270. Sí, señor. ¿Alguna noticia sobre esa información? Matt, ¿le importa ponernos al día? Cuando el capitán esté listo. Capitán, ingeniería y el puente han examinado el material obtenido mediante el pirateo de Iza. Es una mina de... ¿Qué tenemos aquí? Esas son la Red y la Tigris. Lo demás es el SDF. Esas son naves enemigas. Cada nave del SDF conoce la ubicación del resto de su flota. Hemos localizado algunas de sus posiciones. Podemos atacar a discreta. Nuevos blancos de oportunidad en el radar, capitán. Vemos cuatro naves enemigas. ¿Dónde atacamos, señor? Las tríadas muestran blancos de oportunidad. Deberíamos elegir uno, capitán. Esperamos órdenes, comandante. El acorazado del SDF Cerberus está atracado para reabastecerse. En el campo de asteroides de la luna Miranda. Según el manifiesto, hay un prototipo de nave en el hangar. Infiltrémonos. Pilotemos el prototipo. Y apartémoslo del combate. Buen trabajo, jefa. Toda ventaja nos viene bien. Lo entiendo. Yo también estuve en su lugar, comandante. ¿Tú fuiste capitana, Mac? ¿Por qué dejaste el puesto? Cometí el pecado mortal que hace añicos a un comandante. Me preocupé por ellos. Todos nos preocupamos, jefa. Enviar hombres a combatir no es para todo el mundo. Ahora las máquinas están en mis manos. Y nosotros estamos en las subidas, capitán. El EBR-800 silenciado está listo, capitán. No podrás acercarte a esa nave sin esto, creme. Tened mucho cuidado ahí fuera. Toque de silencio. Luces apagadas en todos los compartimentos de atraque. Mantengan el silencio. Todos los preparativos para la entrada en la atmósfera. Entreguen los informes de las ocho junto al mástil. Los informes de las ocho serán recogidos por el oficial ejecutivo en la oficina administrativa. Salter ya ha despegado, señor. Hagan todos los preparativos para la entrada en la atmósfera. Los vientos solares deberían ser estables. Buena caza, capitán. Equipo de respuestas de batas enviado. ¡Oh! Lo tenemos al alcance de la CERVERUS al borde del cinturón de asteroides. Estaré apostado para evacuarlo en cuanto haya conseguido el prototipo. De acuerdo. ¿Cómo vamos a hacernos con el control de ese juguete? Inutilizaremos el acorazado con PEM antes de abordarlo. Entendido. Démosle caña. Uno, 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 dos. La CERVERUS recomienda precaución en la aproximación al cinturón de asteroides. Uno, dos. Uno, uno. Uno, uno, aquí, bravo. Estamos en 0-3-0 relativo a tu posición, al otro lado del cinturón. El escáner está limpio. No saben que estamos aquí. Mucho ojo. Con cuidado. Recibido. Voy delante. Transporte enemigo en frente. Cúbrete. Sigue adelante. Un momento. Vamos a ver qué hacen. 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 ¡Gracias!